Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal, me presento, yo me llamo Andrea Rivas y el día de hoy me van a acompañar a unas vacaciones, así es, es Semana Santa y vamos a ir al estado de Veracruz. Ya venimos en la autopista amigos, viene súper tranquila, no hay tráfico, casi no hay carros y vamos a estar más o menos como unos 15-16 días en Veracruz. Así que ojalá pueda mostrarles varios lugarcitos, su cultura, la comida que es delicioso, es de los estados más ricos, como por ejemplo el arroz veracruzano a la tumbada, el chilpachole, los camarones al coco, picadas, las picaditas amigos en salsa o en frijoles, están deliciosas, los platanitos machos, también un vuelve a la vida veracruzano, pescado a la veracruzana, cazuela de mariscos. Y bueno, aquí ya estamos entrando al puerto de Veracruz y ese día en específico estábamos entre los 40-43 grados, imagínense el calor que sentíamos y más que nosotros veníamos de una ciudad que no es tan calurosa. Vamos a entrar al acuario y bueno, ahorita les sigo grabando y si da tiempo también entramos, a la casa de cera. Listo chicos, ya estamos aquí adentro y bueno, les menciono que el costo del boleto para persona adulta es de 170 pesos mexicanos y para niño es de 110 pesos. Y bueno, les platico que encontraremos una variedad de especies marinas como por ejemplo morena verde, langostas, pez león, entre muchas otras especies como tiburones, daleta de cartón, tiburón tigre, pingüinos, delfines, medusas, corales, etc. Gracias. 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 Y bueno chicos, les comparto algunos datos curiosos del Acuario de Veracruz. El Acuario se inauguró el día 13 de noviembre de 1992. Fue creada para exhibir la fauna marina y además aprovechar el apoyo del sector turístico. Tercer dato que a partir de los 2000 se inicia una primera fase de ampliación concluida en el año 2002. El Acuario cuenta con varios reconocimientos entre ellos el haber mantenido por casi 8 años a un ejemplar de tiburón tigre hasta su liberación posteriormente. Además que es el único lugar donde es posible admirar a los manantiales así como a dos de sus crías nacidas en sus instalaciones. En diciembre de 2007 se efectuó la remodelación de la pecera mayor con más de un millón de litros de agua salada debido a lo cual recibe el nombre de Gran Pecera de Arrecifes. Se considera uno de los lugares más atractivos si visitas Veracruz. El 20 de noviembre del 2009 el gobernador del estado de Veracruz, licenciado Fidel Herrera, inauguró el Delfinario. Y bueno chicos, esos son algunos datos que les comparto sobre el Acuario. No olviden que si viajan al estado de Veracruz visitar el Acuario se los recomiendo bastante. Es una experiencia muy bonita y además es un plan muy familiar. Gracias. Gracias. ¿Ok? Uh-huh ¿Anda nadie más? ¿Conocer? ¿En serio? ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Lo es? Y bueno, Y bueno chicos, la verdad ya no nos dio tiempo de visitar la casa de cera, salimos un poco tarde, el recorrido en el acuario dura más o menos entre una hora y media y dos horas. Por último venimos a cenar sushi, es un lugar súper famoso también aquí en Veracruz y en mi parecer es el sushi más rico que he probado en mi vida. Y bueno, por aquí estaré dejando el video de hoy, no olviden regalarme un me gusta, dejarme algún comentario, suscribirse, activar la campanita y ya nos estaremos viendo en un siguiente video. Y bueno.